El nuevo inquilino sale con sus jefes, que son los empresarios. Este decreto que a toda luz, pues desde el principio el presidente tuvo malísima fe en que se aprobara, porque si no se hubiera tardado como un mes en ventarlo, pues obviamente tiene interés y sus jefes le evitan qué hacer. Entonces, luego pues, se atrasa aún más en la Junta de Dirección del Congreso, pero también sabemos que es del Partido Oficial, y sabíamos que se iba a tardar muchísimo en que saliera este apoyo para las naciones de Manteca. Se tarda 22 días más después de que no veta, señor presidente, y salga hasta el 22 de mayo, con un reglamento más que pésimo, más que absurdo, y que obviamente responde a los intereses de los jefes de ellos. Mi pregunta aquí sería, señor ministro, mi cuento está al final, Usted también fue candidato del Partido Oficial, como lo fue el ministro actual de Salud, que no da la talla, y es evidente, porque se le ve que se le está brindando y se le está protegiendo. Ese es un hecho. Usted también fue candidato del Partido Oficial, y por eso también tengo esa duda, porque al ministro de Salud sí fue candidato oficial, se le está protegiendo, y por eso es de que se le está tratando tantísimo la interpelación hasta el 30 de julio. Esa es la primera. Y la segunda es, y yo lo invito, señor ministro, que está en el centro el día de hoy, a que pueda ir a la empresa eléctrica, a que vaya a ver las colas que hay para que se puedan dar los convenios de suspensión de servicios, y pueda ver que ahí están pegadas las hojas. Yo tengo videos y fotografías donde están pegadas las hojas para que la gente pueda acceder a la suspensión del pago. Tienen que meterse en páginas web, tienen que mandar correos electrónicos, y tengo videos donde hay personas de la tercera edad que no saben que es una página web, que no saben que es un doble B, doble B, doble B, punto, no sé qué. Entonces esto, por demás, vulnera a las personas de la tercera edad que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso a un teléfono inteligente. Entonces, señor ministro, que está en el centro, yo invito a que vaya a ver las colas que hay en la empresa eléctrica ahorita, porque me acaban de ver fotografías ahorita, y ahí están pegadas las hojas, aún le tiene que acceder la gente. Entonces, es evidente que el Ejecutivo está en contra de la ciudadanía guatemalteca, y de que cada vez que un guatemalteco trate de encender la luz, y no pueda, que trate de encender el chorro, y no le está al lado. Es responsabilidad del inquilino actual de la Casa Presidencial, Alejandro Yamatei, es responsabilidad de él. En el Congreso de la República, tratamos de que se le brindara la población, pero con el reglamento se vulnera más a la población, y tiene el nombre y apellido este responsable. Gracias.